Estamos perdiendo el tiempo. A veces es bueno leer, a veces es bueno, aunque no seamos ahogados, echarle un vistazo a la ley y darnos cuenta de cuáles son el camino de los procedimientos y de lo que estamos tratando de resolver. El artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y lo voy a leer porque ya se dijo, pero lo voy a leer porque así lo establece expresamente la ley. El instituto estará integrado por siete comisionados para su nombramiento a la Cámara de Senadores, previa realización de una consulta amplia a propuesta de los grupos parlamentarios, y con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes nombrará a los comisionados, a propuesta de los grupos parlamentarios. Esta es la parte que le da la obligación a la Jucopo de proponer al Pleno las propuestas para que se puedan votar. Y entonces hemos estado perdiendo el tiempo aquí. Si la Jucopo no hace su trabajo, si no hace el acuerdo, pues no se puede votar en el Pleno. La verdad es que me queda claro que la postura y la estrategia de muchos es querernos acusar de que no queremos transparencia. Yo les digo, nosotros queremos transparencia. Lo que no queremos es que organismos autónomos como el INAI sean rehenes de intereses partidistas, y eso se discutió hace 15 días en este Senado, rehenes de intereses partidistas. Por aquí, un ranchero dijo en aquella sesión que la política era el arte de lo posible y entonces se repartieron las posiciones con efectos partidistas y tuvimos una consecuencia, un veto del presidente de la República. El proceso de designación se agotó en el Senado de la República, déjenme les digo, se agotó en esa sesión. Y después del veto del presidente inicia un proceso distinto que no tiene que ver con la primera parte. La verdad que para mí es un orgullo poder escuchar en este Pleno los discursos de contradicción de quienes hoy dicen que están a favor de la transparencia y en el pasado hicieron todo lo necesario para ser opacos y corruptos y que no se conociera nada de sus corruptelas. Acusan al presidente de que no quiere la transparencia, vetó los nombramientos porque hubo reparto de cuotas partidistas y los está regresando al Senado para que hagamos nuestra chamba y lo vamos a hacer. Tampoco se desesperen, estamos dentro de los tiempos que marca la ley. Tampoco es cierto que el instituto va a ser inoperante. El instituto tiene personalidad jurídica y tiene órganos de representación que pueden continuar sin ningún problema, sin ningún problema con el ejercicio de sus facultades, el cumplimiento de sus facultades constitucionales. Tenemos que hacerlo en el término, eso es lo óptimo, eso es lo ideal. En este Senado cumplimos hace dos semanas con ese proceso. Hoy tenemos que resolver para dar continuidad a las facultades del instituto, tenemos que resolver después de este veto presidencial. Pero sumamos nuestra responsabilidad y reconozcan, exigieron cuotas partidistas otra vez para el Instituto de Transparencia. Dejémonos de eso y hagamos y cumplamos con nuestra responsabilidad constitucional de darle verdaderamente autonomía a los órganos ciudadanos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Yulén Ramentería del Puerto del Grupo...